Las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. El día de hoy se da a conocer que el ejército mexicano patrullará calles y avenidas en el estado de Nuevo León, tanto en la zona metropolitana de Monterrey como en los municipios que comprende la zona rural. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que ha tenido que suceder para que el ejército regrese a las calles? Definitivamente, pues alguien no ha hecho bien su trabajo. Recuerda estas imágenes, son de hace unos años, cuando el crimen se salió de control y el ejército tuvo que entrar en acción. Las ejecuciones, balaceras, secuestros y extorsiones estaban a la orden del día. Delitos que comenzaron a elevarse el pasado septiembre, que se convirtió en el mes con mayor número de ejecuciones en los últimos tres años, solo igualado por febrero del 2016, cuando se contabilizó la muerte de 49 reclusos del penal del Topo Chico durante un motín. Octubre no se queda atrás. En los primeros nueve días de este mes, destaca el asesinato de 13 personas en Nuevo León y la ejecución de un elemento de la policía ministerial en la avenida Paseo de los Leones en el sector de Cumbres en Monterrey. Esa nueva ola de violencia, parecida a la de hace años, ha derivado en la toma de medidas especiales. El regreso del ejército a las calles. Incrementamos nuestro reconocimiento, no tan solo en el área metropolitana, también en el área rural. Y toda la fuerza que tenemos de personal militar, incluyendo los batallones de infantería, la brigada de policía militar, están incrementando sus actividades en las vías, en las carreteras. A este esquema emergente de patrullaje se acordó la inclusión de los elementos de las corporaciones estatales, las que implementarán filtros de seguridad o lo que ellos llaman bases de operaciones mixtas. Las bases de operaciones mixtas entre la policía estatal, la agencia estatal de investigaciones, y el ejército a través de la policía militar junto con fuerza civil, se incrementarán en el área metropolitana. Esto permitirá una disuasión bastante importante y serán invitados los municipios a participar en estas bases. El Estado convocó a los alcaldes metropolitanos para informarles de las estrategias, pero solo ocurrieron tres de los once. El resto envió a sus secretarios de seguridad. Josué González, Noticieros Televisa.